Buenas tardes, bienvenidos a este video muchachas, el día de hoy me voy a estar maquillando con ustedes porque tengo rato que ya no me maquillo y ya sé, no sé por qué a la gente siempre no le gusta cuando uno sale sin maquillaje y luego toda con maquillaje, el pelo arreglado y todo, pero para eso es el maquillaje, para embellecer y arreglar lo que ya tienes no quiere decir que me siento más bonita con maquillaje que sin maquillaje porque me siento mucho más cómoda en mi propia piel pero me gusta arreglarme, me gusta alistarme, darles ideas a ustedes y pues también utilizar todos los productos que tengo y más que nada les digo, brindarles videos y contenido a ustedes y bueno, el día de hoy tengo una excusa, vamos a ir a un jaripeo, yo creo que nunca en mi vida he ido a un jaripeo en mis 15 años que tengo, así que vamos a estar alistándonos el día de hoy y muchachas pueden ver que tengo una cara bien brillosa, es porque me acabo de bañar y me acabo de poner todos mis menjurjes en la cara hace unos días les enseñé este producto que me llegó de, es de Colourpop y me gusta aplicarme algo así antes de empezar con todo mi maquillaje porque me gusta que se vaya hidratando mi piel y el día de hoy no tengo todas las luces ni nada porque lo quise hacer más casual, más con ustedes me voy a estar arreglando el cabello, maquillaje, hace uñas, todo, todo el mere que tenga para que vean que no es fácil ya sé, no tiene uno que hacer esto, pero pues nos gusta pues voy a comenzar con las cejas, es lo que yo comienzo siempre, de toda la vida y vamos a ver cuánto me tardo son las 2 de la tarde y se supone que a las 4 de la tarde tengo que estar lista yo y mis niños, así que vamos a ver si se puede para la ceja lo que me gusta utilizar es esta pomada de Anastasia que es en el tono Ebony cambio y, o sea, uso, no uso siempre los mismos productos y esta brocha que es de Brow Go, me gusta muchísimo tardo una eternidad yo en mis cejas, muchachas ya tengo tutoriales, les voy a tratar de dejar todos los links abajo en la descripción si están interesadas muchachas, para los ojos me quiero hacer algo sencillo y esta paleta la he estado usando muchísimo es de Too Faced, la Natural Nude y me gusta ponerme corrector en lugar de primer en los ojos ya siempre les enseño eso a veces siento que los maquillajes son repetitivos pero no sé, a mí me gusta ver ese tipo de videos y espero que ustedes también y les digo, el día de hoy estoy agregando cabello y todo eso para que, no sé, a ver si les gusta más pero quiero que mi base se vea bonita que se vea mi maquillaje bonito porque vamos a estar a la luz del día a las 3, 4, a las qué? 4 de la tarde y no quiero que se vaya a ver acartonado o feo mi piel esto más que nada es para corregir el tono del ojo voy a agarrar unas cuantas brochitas estas brochas, muchachas, son de BH Cosmetics y tengo años con ellas fueron mis primeras brochas que compré hasta si me siguen, se acuerdan de estas brochas y todavía las estoy usando yo creo que voy a usar este tono y no sello, ok? no sello para que se marque mejor se puede llegar a sentir pegajosito este paso si no sellas pero a mí me gusta porque siento que el color pigmenta más si tienes el párpado graso a lo mejor si quieres sellar creo que con el otro brocho voy a tomar el chocolate de acá jalando hacia afuera ok, más o menos traté de empacar más oscuro y del otro clarito y ahora difuminar, difuminar ahora no sé si poner claro o poner como brillo como que no quiere con la brocha pero con el dedo sí no sé, me haré un cut crease no quería porque no quería que se me hiciera tarde pero saben que sí me gustó entonces voy a marcar bien la cueca y ponerle blanco ahora voy a delinear no voy a hacer el ojo de gato simplemente voy a delinear la parte de la pestaña para pegarme las pestañas voy a estar usando las pestañas de mi amiga Blanca de Blanca Big Lashes en lo que me tardo más es en los ojos ya de aquí para adelante lo demás es más rápido es lo bueno pero sí, en la ceja, los ojos es lo que tarda uno más bueno, yo no sé ustedes aplico el pegamento y uso el pegamento transparente para que sea más fácil para usarlo y aparte si me equivoco no pase nada puedan, me gusta aplicarlo en las dos de una vez para que seque más rápido y en lo que seca una se está secando la otra y me pongo la otra y ya saben y ya cuando se esté haciendo un poco ven como se ve como azul ya que se esté viendo transparentito es cuando ya es momento de pegarlas para que no batalles nada tiene que orearse un ratito si te quieres ayudar en unas pincitas antes de terminar los ojos me voy a hacer mi base y voy a estar usando el primer de Frankie Rose más que nada en esta área donde quieres perfeccionar la piel esta base me gusta porque siento que no se no se ve fea en persona entonces es la que voy a usar de corrector voy a estar usando de Kat Von D ok, me gustó como quedó esa parte y ahora antes de que pase cualquier cosa voy a mirar hacia arriba y voy a sellar ahora voy a sellar el resto de la cara con este polvo de Too Faced que me ha estado gustando mucho que es como para que se te vea la cara sin poros ok, tengo este set de brochas de Real Technique que he estado queriendo usar por tanto tiempo y ustedes saben que estas brochas son buenísimas las de Real Techniques voy a usar este polvo de Hoola de Benefit me gusta mucho la forma porque está flaquita y si la quieres gruesa o flaquita le das vuelta nada más me gusta la forma porque si como en esta área que quieres que más flaquito la agarras así y si quieres más grueso la agarras de lado voy a usar la más pequeñita para la nariz ¿sabes? voy a usar la más grande para el rubor todavía necesito difuminar bien esto ok voy a usar estos de Colourpop que son nuevos ahora voy a corregir voy a terminar la parte de abajo de los ojos y ahorita regreso ok muchachas en los ojos agarré de este color clarito con una brocha aquí y aquí este me falta terminar esta de It Cosmetics y se llama Superhero me gusta mucho siento que deja las pestañas bien separaditas un poco en las de arriba para no maltratarlas ok muchachas agarré una brocha para difuminar aquí unas que tenía y tenía un poco de rojo así que voy a tener que poner más porque estaba sucia pensé que no tenía nada ahora el paso final es de Too Faced estos me duran muchísimo muchachas y eso que me pongo como loca ahora el iluminador ya para comenzar a hacerme mi pelo voy a usar este de Pixi me encantan sus productos ok en mis labios me voy a poner un poco de este de Too Faced para que se me hinchen un poquito y se me hidrate para ponerme el labial en lo que me hago el pelo al como vamos a estar allá en la tierra y todo eso me quiero poner mis extensiones ok nada más me voy a poner dos pedacitos pero no por largo sino por que le de volumen como ven de largo no es tanto pero ahorita esto lo voy a desminar bien tuve que ir por un peine para cepillarme bien y miren el otro día agarré este cuando fui al salón y me dijo la muchacha que es como para protección y también da brillo primero voy a usar la plancha para aplacar esto ya es mi tercer día de cabello entonces es que tiene remoto ok ya quedó mi pelo me oscurece un poco el labial porque no me gustaba tan claro pero ahora no me gusta tan oscuro ok ahora para mis uñas ya me lavé bien las manos y voy a estar usando estas de ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡Suscríbete al canal!